reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida en esta mañana Espero que ustedes se encuentren muy bien Que tengan mucho cuidado en este tiempo lluvioso No sé en otros sitios Pero al menos aquí en la ciudad de San Antonio Pues el día está un poquito peligroso, ¿verdad? Para estar manejando, etcétera Pero bueno, espero que ustedes tengan mucho cuidado En esta mañana, como ustedes saben He estado trayendo algo de material De diferentes autores Se me está perdiendo aquí En relación, pues, al campo espiritual Al crecimiento Al progreso de esas almas Que van encontrándose con nuestro Señor ¿Verdad? Poco a poco Entonces Empecé a hablar un poquito Sobre Conchita de Armida Que es su diario Y el programa anterior Hablaba, lo dedicaba A este diálogo que tiene con nuestro Señor De lo que se llama La encarnación mística Muy interesante Muy hermoso Nos abre una perspectiva Pues muy diferente De nuestro diario vivir El día de hoy Le quiero dedicar también Otras líneas También dentro de su diario En esa parte Que ella se refiere A este crecimiento espiritual Pero el día de hoy Vamos a hablar De esa intuición clave Del amor al amor Por el amor del crucificado Del amor al amor Por el amor crucificado Solo el título Yo creo Que ella nos deja pensando Del amor al amor Y luego por el amor Crucificado Pues imagínate Entonces Yo te invito Si tú me estás escuchando A través de la 1380 Si tú estás A través de la aplicación Y te saludo Por aquellos que quieran entrar Ya estamos abiertos En el Facebook Te saludo también Por si tú quieres Seguirnos Mucho te agradezco Al término del programa Puedes encontrar El material En nuestro canal YouTube Por un podcast Algo sobre nosotros Y al día siguiente Ya lo puedes volver A escuchar O simplemente Ve a VGR1380.com En este momento Está pasando al aire VGR1380.com Y lo vas a ver En este momento Al aire Bien Vamos a iniciar Entonces Con esta línea Del diario De Conchita De Armida Dice Los grandes genios A menudo Después de largos años De reflexión Descubren repentinamente Un pensamiento central Que reviste Una intuición Creadora ¿Cuál será Cuál será Esa intuición Creadora Que a lo mejor Nosotros Pues no hemos Descubierto ¿Verdad? ¿A qué se refiere Conchita De Armida? ¿A qué se refiere Nuestro señor? Bueno Pues vamos a seguir Leyendo un poquito Del diario E ir Reflexionándolo Contigo Porque Eso es Lo que me gusta Hacer al final Es traer Esas líneas Para irlas Reflexionando Contigo Poco a poco Y que Espero ¿Verdad? Resulte En una inspiración Para ti En tu diario Vivir Bueno Dice Y pasa En todo el resto De la existencia Profundizándolo Para enterrarlo A su vida Y hacer brotar De él Todo un mundo De aplicaciones Prácticas En ese Diario Vivir Fíjense Que Lastimosamente De la experiencia De esos Pensadores O de la experiencia De aquellos Que nos Ayudan ¿Verdad? En la reflexión Para poder Aplicar En nuestro Diario Vivir Un camino Diferente Lastimosamente No los leemos Nos perdemos De un material Tan enriquecedor Y tan inspirador Que va poniendo Nuestra mente En un camino Diferente Totalmente Es como Cuando tú lees Esos poemas De amor Y te inspire Y te sientes Enamorado Y sientes que tú Serías también Capaz de escribir Y contemplar Las cosas más Hermosas De la vida Bueno Es que Algo Entra Algo Queda en ti Algo Inspira en ti Algo Mueve tu corazón Pues la vida De todos Estos ejemplos De estos Santos De estos Materiales Místicos De estos Pues estarían Haciendo lo mismo En nosotros Si tuviéramos Esa Pues esa Yo no sé Si decirles Esa inquietud De poder Seguir Leerlo Y llenar Nuestro corazón Y nuestra mente De una propuesta Diferente Que no sea La del diario Vivir O que no sea El lado negativo Pesimista O cuanto Problemática Estemos pasando Bueno Santa Teresita Que acabamos De leer Algo De ese Caminito Y cuyo Mesaje Esencial Es hacernos Como niños Y vivir Bajo dos Virtudes Esenciales La confianza Como el niño Que se abandona En los brazos Del padre La confianza Y el abandono Ella Da ese Camino Nuevo A la iglesia Ella Decía En la iglesia Yo seré El amor Y lo seré Todo Se acuerdan Que uno De los pensamientos De Santa Teresita Era vivir El cielo Aquí en la tierra Haciendo el bien Bueno Pues profundamente Conectado Con ser el amor Para todos ¿No? Ahorita Donde estás Cómo estás Bueno En Conchita Encontramos una idea Semejante Una mirada profunda Hacia el crucificado Conchita Nos hace Reflexionar En el sufrimiento En el papel Del sacerdote De víctima De esa hostia Que vivimos En cada eucaristía Y cómo nosotros Formamos parte De ese cuerpo Místico Y de ese rol De víctima Porque ahí Se sigue ofreciendo Nuestro Señor Pero ahora Con la iglesia A En la Santa Eucaristía Y al Padre Bueno Santa Teresa De Ávila Se vio Cambiada Totalmente Bueno Durante los años De su vida Pues así Conchita Empieza a tener Luces del Espíritu Santo Que le da Directrices nuevas En su vida Particularmente Bajo la espiritualidad De la cruz Y la espiritualidad De la cruz O en palabras De San Pablo La doctrina De la cruz Pues decíamos Anteriormente Que es el evangelio Mismo ¿No? Y la espiritualidad De la cruz De Conchita Nos dice Que en la cumbre Dios Es amor En el centro Cristo Crucificado Está Pero Cada uno De nosotros En nuestra parte En nuestra propia vida Somos la respuesta Del amor En una entrega Total Somos la respuesta De amor En una entrega Total Entonces En la cumbre El amor En el centro Cristo Y nosotros Somos La respuesta Y cuál Y cuál Sería La respuesta Pues la entrega Total ¿No? Entonces Esto es Lo que inspira Conchita En esa contemplación De su amor Y su experiencia Al amor Del crucificado Y esa es una nueva Visión En ese poder Redentor El amor El amor infinito Que llama A unirse Al amor Y a identificarse Por medio De la cruz Dijéramos Que esta es La fórmula Central El amor Al amor Por el amor Por Cristo Crucificado Por amor La voy a volver A repetir La fórmula Sería Del amor Al amor Por Cristo Crucificado Por amor Yo amo Tanto a Dios A Cristo Que me entrego Me doy En entrega Total Por amor A Él Esa es la respuesta Bueno Quizás Debiera ser Nuestra respuesta Pero es la respuesta Que busca Dios Realmente Lo que Dios En su mirada Hacia ti Busca una respuesta Cuando alguien Te mira Busca una respuesta Unos días Hablaba con alguien Que le decía Estaba hablando Y al hablar Solo me miraba a mí Pero esa charla Realmente Su contenido No iba dirigido a mí Yo decía ¿Por qué me mira a mí? Y ya después Se lo pregunté Le dije Oye ¿Por qué esas palabras Eran para mí? Si no eran para ti Pues es que no me dejabas De mirar a mí Me dice La verdad Es que eran La única mirada Que encontré Para poderme Dirigir ¿No? Los demás Estaban en otro lado Claro Cuando alguien Te habla Mirándote Está buscándote Y quizás Espérate Tiene una respuesta Eso te pasa a ti Cuando tú quieres Tratar algo Muy serio Tú esperas Que tu esposo Tus hijos La amiga Quien sea Esté mirándote Te estás dirigiendo A ella Y quizás Lo que tú quieras Es una respuesta Para establecer Ese diálogo Nuestro Señor Nos mira Y nos mira siempre Está buscándonos Y espera En algún momento Esa respuesta Lo que seamos Capaces Nosotros De responderle Bueno Del amor Al amor ¿Y quién es ese amor? Dios Es el amor Cuando decimos Dios amor Dios es amor A veces Me parece Que a la gente Le cuesta Más trabajo Encontrar A ese Dios Amoroso Por sus propias Circunstancias Los problemas Que está pasando Y entonces A mí me gusta Más decir Ey El amor Tiene un hombre Y es Dios Creo que eso Sería más fácil Darnos cuenta Que toda la experiencia De amor Que tiene el hombre En su propia vida Es y viene De Dios Porque El amor Es Dios Si Dios No existiera Siendo él El amor Por sí mismo El hombre No conocería Ni tendría La capacidad De amar El amor Es Dios En esa Mirada amorosa En el nacimiento De un hijo En el contemplar La flor En el dar Un beso Al enamorado El capaz La capacidad De sentir Las maripositas En el abdomen Es amor Ese afecto Esa relación De padre Hijos Hermanos Es amor Ese es Dios Es Dios Entonces Nuestra vida Espiritual Está vinculada A ese concepto De Dios Pero ¿Quién es Dios? Nadie lo ha visto Jamás Y aquellos Como en el caso Recuerdas El pasaje De Moisés Allá en ese encuentro En la zarza Bueno Que Que no podía Ni verlo Este ¿Cómo? ¿Cómo describirlo? Cuando tú Describes el amor Cada quien Le pone un color Le pone una forma Le quizás Le pone un nombre Si yo te dijera Descríbeme el amor Me dirías Pues es un corazón Es un color rojo Es una flor Es una rosa Ella es mi esposo Ella es mi hijo De la misma manera Como el hombre Requiere De hacer Visible De no dejar En abstracto Algo que es Tan real Y que a lo mejor No somos capaces De verlo Pero tiene un hombre Tiene una experiencia Es real Es la experiencia Del amor Pues ese es Dios Nosotros El amor Parece Estar en lo invisible En el aire Se nos va Se nos fuga Realmente No hay una forma Concreta Bueno Pues así es Dios No Decía alguien Cuando le preguntaban Bueno ¿Cómo es Dios? Dice Bueno ¿Has visto El aire? No No Pues no Eso no quiere decir Que no exista O el sol Bueno Pues sí La veo ahí Pero lo has tocado Eso quiere decir Que no exista Yo te digo a ti Que a lo mejor Me estás viendo Me estás escuchando Y eres de los que Preguntan ¿Cómo será Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo? Etcétera Etcétera Es la experiencia De amor Cada quien Tiene una manera Descriptible Totalmente Diferente En un beso Ese es Dios No En el amor De mis padres Ese es Dios A mí me encanta El aire Me encanta El aire Tiene más De dos meses Yo le digo A Adrián Que yo platico Con los árboles ¿No? Porque oscilaba Usuaba Solía Caminar Buscando Los árboles Porque era como Mi encuentro Mi momento ¿No? Ese es Dios Ese es el El momento De respirar Y tomar Ese sentido Del diario Vivir Reencontrarme Conmigo misma Ese es Dios Cada quien Tiene un momento El sentarte Simplemente Inspirar Profundamente Sentirte Tocarte Ese es tu momento Ese es Dios ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto perdemos? En experiencias Tan simples Tan breves Tan fugaces La presencia De Dios En tu vida Bueno El dogma Es la base De la mística ¿No? Entonces El misterio De la trinidad Y la encarnación Del verbo Estas doctrinas Por eso hablamos De dogma Es la base De la espiritualidad Es la base De la espiritualidad Cristiana Entonces toda la doctrina De la cruz Depende justamente De vivir Y de ver A ese Cristo Crucificado Por el amor El amor Se puede crucificar Claro Y duele Y duele mucho ¿Cómo se crucifica El amor? Con la mentira Con la infidelidad Con la traición Con la traición Con la crueldad Con la falta De caridad Con el abuso Con la maldad De hecho El sentido De la maldad Es realmente Se dice La carencia De amor Así se crucifica El amor Eso es lo que nos Representa Ese Cristo Colgado De la cruz Por eso dice Cargó Nuestros pecados En otras palabras Todas las ofensas Y las Cosas Malas Que es El hombre Capaz de hacer Con sentido O sin sentido Con conciencia O sin conciencia Lastima El amor Representa Esa flagelación Cada espina Y cada golpe Y cada clavo Pero Lo vemos Ahora Representado De una manera Tan real En un cuerpo En un ser Visible Para que creas Imagínate Que quitamos El cuerpo Pendido De lo alto De la cruz Imagínate Que nosotros Conceptualizamos El amor Con un corazón Quiero llevarte A esta imagen Y si alguien Que me está Escuchando Tiene La habilidad De dibujar Por favor Hágalo Y mándemelo Pero pongamos Una cruz Y en lo alto Pongamos Un corazón Grande Y en el corazón Pongámosle Las espinas Las heridas Que brote Esa sangre Las Clavos Y al final Una herida Grande En el costado Izquierdo De ese corazón Eso es lo que Nos representa El cuerpo Pendiente Lo alto De la cruz De Jesucristo Un corazón Que es El amor El amor Crucificado Entonces De ahí Que Dios Quiso darte A ti Y a mí Algo visible Y real Para que lo creas Es Cómo poder Decirle a una persona Yo te perdono Si ese perdón No se ve A veces El perdón Es tan fuerte Que impacta Demasiado O es tan fuerte Que no lo logro Asimilar Y me impacta De una manera Que no lo logro Aceptar Cómo Me están perdonando De esto que hice No, no Esto no es posible ¿No? Porque no puedo ver Como quien te regala La flor O quien te regala Te da un pequeño Dulce Un chocolate Lo saboreo Lo siento Lo huelo Está Tangible Es real A todos Tus sentidos Entonces Nuestro buen padre Dice Hombre Mujer Para que creas En esta misericordia Te doy uno Como tú Igual Con tu cuerpo Con tus ojos Con tu sentir Para que creas Que Ese perdón Y ese amor Existe En la medida De tu entendimiento Como tú Y no puede ser Diferente a ti Porque lo tienes Que ver En un ser A imagen Y semejanza Tuya Imagínate Imagínate No sé Una cosa Perdonándote Imposible No tienes Sentimientos Imagínate Un animalito Las criaturas Más puras Solo actúan Por intuición No es maldad Es intuición Es su naturaleza Y contraria Y contraria La historia De la creación Que al final El ser supremo Creado Sobre la creación No supremo Como tal Pero sobre Los demás Pues es el hombre Mismo Imagen Mi semejanza Te doy a alguien Como tú Porque quiero Que sea tangible Visible Pero a la vez Porque de esa manera Te muestro Que te miro Y a la vez Te digo Que ese amor Y ese perdón Lo pongo En tu corazón Para hacerte Capaz De darlo A otros No En un ser supremo Sino en alguien Como tú Porque ese corazón Que he puesto en ti Es capaz De darlo A otros En perdón En amor En entrega En abandono Total Que cosa Tan especial Habías tú Mirado Este aspecto De ese amor Crucificado Bien Pues El Dios De San Agustín Es ese Bien Supremo Que atrae Todo bien Hacia sí Es ese Bien superior Que trae A todos El Dios De Santo Tomás Es ese Dios De Sinaí Yo soy El que soy El Dios De Santa Teresita La pequeña Es ese Amor Misericordioso Pues el Dios De Santa Faustina Pero el Dios De Conchita Es el amor Crucificado Que nos Que nos Llega A conducir A todo Ese amor Infinito Entonces Conchita Decía Entendí No sé Cómo La esencia De Dios Que todo Es amor Esto Mil veces Lo he dicho Y oído Pero no fue Una cosa Sobrenatural Un movimiento Que hizo Estremecer A mi alma Una luz Que con la brillantez De un relámpago Iluminó Lo más secreto Interno De mi espíritu Y vi Cómo Dios Es amor No sólo Tiene amor Sino que Él Mismo Es el amor Eterno El amor Increado El amor Infinito Si estamos Ante un amor Infinito Eterno Y sobrenatural Esto ya nos dice A ti y a mí Que es un amor Supremo Que no va a tener La misma capacidad Ni de perdón Ni de amor Que el nuestro Si Tú consideras Que tú No eres capaz De perdonar algo Porque nuestro corazón Es chiquito Dios Sí es capaz De perdonarte A ti Y perdonar Ese algo Que para nosotros Sería imperdonable Porque sólo Él Tiene un amor Infinito Eterno ¿Qué dije? Eterno E infinito Supremo ¿No? Lo que fue lo que dije Es decir Infinito No hay cantidad No hay límite Eterno No hay tiempo No hay límite No hay tiempo No te perdono esto O te lo perdono Hasta tal fecha Los hombres Somos seres Condicionantes Te perdono Te perdono Sí No Si es en esta fecha Si es de esta forma Si es este Tanto y cuanto Si haces esto Si me cumples en esto Si Tanto y cuanto Pero el amor El amor de Dios Es Incondicional Supremo Infinito Eterno O sea No Tiene Límite De ningún Tipo Ese Dios De Conchita Es el Dios Del Evangelio Así como Nos lo presenta San Juan En el Primera de Juan En el capítulo Cuatro Dieciséis Vamos a leerlo Primera de Juan En el capítulo Cuatro Dieciséis Primera de Juan Ay Es que me quedé pensando Perdón 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 Me quedé Estoy buscándolo Pero Es que las palabras Yo no sé tú Perdóname ¿Verdad? Pero Reflexionarlas Meditarlas Saborearlas Tocan el corazón Tendríamos que ser Totalmente insensibles Para no percatarnos De lo que Dios Pone al frente nuestro Para buscarnos Aunque eso Aunque eso que está al frente Y no porque Dios Así lo quiera A veces Pues es una pena O es un dolor Primera de Juan Cuatro Dieciséis Y dice así Así hemos llegado a saber Y creer Que Dios nos ama Dios es amor Dios es amor Y el que vive en el amor Vive en Dios Y Dios En él Dios es amor Tienes tu amor En tu corazón Te has dado De tu Cuenta De tu capacidad De afecto De amar Aunque sea Chiquito Y limitado Pues ahí está Dios Esa es La relación Con Dios Ahí está Dios Y Dios Vive En él Que hombre No tiene esta capacidad Si fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Este es el fundamento De esa doctrina espiritual Si Dios Es crucificado Es ante todo Un Dios De amor Porque Además Él quiso Darse Él quiso Decirte Te amo Con locura La locura De la cruz Diría San Pablo Te amo Con locura Mi locura Eres tú Pero nosotros Hacemos De esta locura De amor Puesta en un hombre O puesta en una cosa O hasta en una mascota Pero no en Dios Y eso hace la diferencia En realidad Tú que me escuchas Tú que me oyes Tú que me ves Tú que necesitamos El amor Para vivir ¿Cómo se vive Sin amor? En el vacío En la soledad En la tristeza La vida Pierde sentido El amor Es tu motor Es tu reto Es el sentido Es el alimento Y siendo hijos Del amor Pues nuestro alimento Y nuestra vida Es el amor ¿No? Es este Dice el diario De Conchita De este Dios Trascendente Pero que es Todo amor Ella ve derivarse Por vía de participación Todas las riquezas Creadas Del universo Visible Invisible Todo el bien Que existe en él El mundo De las almas Todo amor Legítimo Todos los vastos Horizontes De la fe Y esos vastos Horizontes De la fe ¿Qué son? Estos vastos Horizontes De la fe Pues son los misterios De la aderción De la encarnación De la redención De la muerte De Jesús Crucificado Su sufrimiento En la cruz Y decía Oh Yo sentí Como todo lo bueno Desciende de él Y como las almas Y naturaleza Llevan impreso Su sello divino ¿Cómo se traduce Ese amor Que nosotros Ahorita Nos estamos Refiriendo En la vida De nuestra fe En los misterios El misterio El misterio de encarnación Nace por amor Se hizo hombre En el misterio De la redención Es de lo que Hemos estado Hablando Dice el diario De Conchita Vi Como Todo el amor Ah, perdón Leti, ¿cómo estás? Hola Leti Efren Efren ¿Cómo te he estado buscando? Andabas fuera Un abrazo para ti Un abrazo Cuando quieras Nos tomamos un café Porque tenemos charlas pendientes Teresita Y también el amor No es un sentimiento Es una elección Claro Es un acto de voluntad ¿Por qué? Porque tú Al amar Te lleva a una acción Una acción de amor En la falta de amor Te lleva también A una elección Y cometemos mil tonterías Cuando no nos sentimos amados Pero hacemos mil locuras Cuando nos sentimos amados Pero Yo quisiera Tú que me ves Tú que me escuchas Que tu locura de amor Estuviera en la cruz ¿No? Para que esas tonterías Sean siempre fruto De ese amor Que nos grite al mundo Que tanto necesitas saber Dios existe Dios existe Cristo Dios su vida Por ti Seamos buenos No lastimemos a nadie ¿No? Amémonos ¿No? Nos dice Amar a Dios Y amar a tu prójimo Necesitamos Necesitamos tantas De esas locuras De la cruz Capaces de hacer fuerte Contra viento Y marea En la luz del sol En la luz de la luna En el diario navegar En el medio Del naufragio Hay que salir Adelante Sin perder La esperanza Dice Margarita Bendecido día Bonita noche La de ayer ¿Verdad? Bonito encuentro Margarita Felicidades Teresita La santa hostia Es un pedazo Del corazón De Jesús La hostia Conserrada Tiene una forma Redonda Es un circulito ¿Verdad? Ese circulito Nos recuerda Lo infinito No las hacen Y no vería yo El caso Que para que tú Trayeras en el amor Tengas que recibir Esta santa hostia En una forma De corazón A lo mejor Solo basta Saber Quien está ahí Y si necesitas De ver Pues que ese Círculo Te recuerde Que es infinito Ese ser Como ese amor Es infinito Y esa es Su característica Pero está Para ti Un amor Infinito Mira Si ponemos El amor En un hombre Cesará Quizás Cuando el hombre Se vaya ¿Verdad? Cuando tenga Su propio encuentro Con el Señor Y yo les digo Ahí no termina El amor Cierto es El cuerpo Se vuelve Polvo Pero el amor Persiste A lo mejor No En ese corazón Visible Latente Palpitante Pero si En el tuyo En lo que te dejó En lo que agradeciste En tus memorias En lo que viviste Y nadie Puede Quitarte Esa experiencia Nadie Entonces El amor Persiste Es como Poner a tu ambiente Esa Atmosfera ¿No? Esa aroma De amor Pero La necesitamos Y tan el hombre Necesita Esa Aroma ¿Verdad? Que le inspire Ese aroma Que le motive Ese aroma Que le descanse Ese aroma Que mueva Los sentidos Que pues Usamos Perfumes Tan simple Cierto Se habla De ese aroma Rosas ¿No? ¿A poco No han oído Que lo relaciona Con la presencia De nuestra madre Tú Eres Capaz Porque así Lo quiere Dios De ser Ese aroma Que traiga Frescura A los demás Que traiga Esperanza Que traiga A El recuerdo De algo Dulce Y sereno Que tanto Necesitamos En nuestra vida Dice Chayito Buenos días Dice Teresita El misterio De la cruz Que a veces Es pesada Y a veces Es ligera Sí 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 Depende ¿Te acuerdas? Ya habíamos hablado De eso Depende Que le ponemos A cuestas ¿Te acuerdas? Que hablábamos Del saco De papas ¿No? Y a veces Van podridas ¿No? Pero a veces También es pesada Porque no tengo La fuerza Que sólo viene De ese amor Sobrenatural Infinito Supremo Y eterno Sino al contrario Me siento débil Y cansado Como para poder Cargar algo A cuestas Leti Mi hijo Un día me dijo Que él miraba Un corazón Cuando el sacerdote Parte la eucaristía Y une los pedacitos Para hacer la oración Eucarística Sí, sí Leti Tiene tu hijo Toda la razón Es lo mismo Que me pasa a mí Porque al partirla A la mitad Y luego la une Esa unión No es perfecta Entonces Queda esa formita Obsérvenla Y a veces Me hace pensar Que esa Imperfección O esa ruptura Es Nuestro corazón ¿No? Cuando está sin Dios O cuando le ofende Hacemos de su corazón De ese amor Infinito y supremo Una herida O una cicatriz Nosotros llevamos Muchas en el alma O sea Muchas en el corazón Pero si nos vamos llenando De amor Y amor Y amor Se van cicatrizando Se van secando Se van cayendo Puede que quede Una línea ¿Por qué Gloria? Simple Porque fue una experiencia Pero ya no duele ¿Cierto? Bien Dice También te quiere decir Que está quebrada Pero de pie Como Cristo en la cruz ¿Cierto? También Vamos al diario De Conchita Vi como todo amor Legítimo Y santo Que llena el corazón Del hombre Es una gota De aquel océano Y sondable Esta palabra Cuando nos recuerda Cuando hablamos De términos De la misericordia No es un mar Es un océano Y sondable Un rayo luminoso De aquella inmensa luz Sentí como el amor Se desprende O sale De aquel foco De caridad infinita Que eres tú Y como te complaces En poner en el corazón Del hombre Esa sed de amar Insaciable Que no puede satisfacerse Con lo caduco Infinito Sino con lo imperecedero O infinito Sentí como las almas Son una parte De Dios Un soplo De esencia Un aliento Producido Por su santo Espíritu ¿Qué tal? Por supuesto Que esta clase De amor Que nos está Describiendo Conchita Es ese amor Que repasa Nuestro propio Entendimiento Porque yo decía Anteriormente El amor del hombre Es finito E incluso caduco O sea Es finito No es perecedero A veces Nuestro amor No solo lo condicionamos Sino es corruptible Corruptible El amor de Dios Es perecedero Dice también Oh Qué grande Es un alma Y cuán de inmenso Su valor Las almas Nacen para el amor Y tienen que vivir Eternamente En clamor Porque para eso Son creadas Son el fruto De la Santísima Trinidad Y por tanto Inmortales Son hijas del cielo Engendradas Por el amor Substancia Del mismo Dios Y por esto Imprescindiblemente Tienden A lo infinito A lo puro A lo santo A lo grande Y a lo divino Visto Desde este punto De vista Tu alma Que es ese Aliento Que le dio Dios Al hombre Va a buscar Siempre A su creador Va a buscar Lo divino Lo grande Lo supremo Lo puro Pero cuando esta alma Queda En este cuerpo Muchas veces Es el alma Se hace Esclavo Del cuerpo Le ponemos Las cadenas No puede tener La libertad A donde quiere ir Y entonces Sufre Las cadenas Del pecado Las cadenas De los insabores Las cadenas Del no me importa No creo No esto No el otro Espera Vives Vives porque El aliento De vida Te dio Un alma El alma Necesita Llegar A Dios No lo encadenes Puede ser Que ese Justamente Es la razón De tu sufrimiento Interior Que Estás ahí En tu soledad En tu tristeza O en tu enfermedad O en tu problema Pero no le permites Que esa alma Se encuentre Con el amor Le estás encadenando En medio De ese Sin sentido Sufre tú Pero Tu dolor No es tan grande Y no lo percibes Tan grande Hasta que El alma Empieza A sufrir ¿Cómo me doy cuenta Si mi alma Sufre? Porque el dolor Es mayor Y es más profundo Es ese dolor Inexplicable Que está en lo más Profundo De tu ser Ahí Tu alma Es la que Está sufriendo Necesita Del alimento Necesita Respirar Necesita Volar Necesita Encontrarse Reencontrarse Con quien La creo Y tú Tú misma Tú mismo Te lo estás Negando Porque cuando Se lo niegas A tu alma Te lo niegas A ti mismo Y tu sufrimiento Es mayor Ir a la Sagrada Confesión Ir a la Reconciliación Por ejemplo Ir a la Oración Por ejemplo Son medios Para que el alma Respire La confesión Le va quitando Las cadenas Que lo tienen Esclavizado Y sujetos A un pozo Obscuro No es su lugar Las cadenas Que le quitan La libertad No es Su misión No es su rol Bien Esta envoltura Del cuerpo Para luchar Y merecer Pero el alma Este ser Inmortal Oh que primor No puede Satisfacerse El humano Por más Que luche Con el amor A las criaturas En borrar La imagen Divina Que lleva Esculpida En su mismo Ser Imposible Otro orden De las cosas La arrastra Y cuando Este otro Orden De las cosas La arrastra Fuera de sí Por supuesto Que la pierde Por eso Vamos caminando Sin sentido No nos damos Cuenta Que De ese orden Del diario Vivir La distrajo De su camino Y de su fin Un más allá La llama Constantemente Una voz Interna Le grita Mil y un Y mil veces No es aquí Tu destino Es arriba Más arriba Esta sed De lo divino Arranca el corazón De la tierra Purificando Los afectos Terrenos Aún los más Santos Lanzándolos En aquel abismo En aquel caos En aquel mar Sin fondo Ni riberas De donde nació Yo siento Como el amor A mi marido Madre Hijos Familia Y a todo lo material Se ha concretado En uno solo Y ese Es Dios Bueno ¿Por qué? Porque cuando Eres capaz De tocar Ese amor Insondable Supremo Profundo Infinito No puede regresar A la superficie Igual Cuando el alma Es capaz De reencontrarse No va a regresar Igual Y lo ves En la mirada Y hay una esperanza Y hay un aliento Y hay un Hay un algo Y hay una fuerza Y una gracia Para continuar Para continuar Tu camino Qué lástima Hermano Que me escuchas Hermana Que me escuchas Qué lástima Que nos perdamos Con tan poco Dejándonos Arrastrar Por otros Quehaceres Otros órdenes Y no Por quién Pertenecemos A quién Pertenecemos Y Dejando Que nuestra alma Se alimente Dice Prudencita Buenos días Mi hermosa Gloria A mí también Me ha tocado La santa hostia En forma De corazón ¿Verdad que sí? Y qué bonito Se ve ¿No? Qué bonito Se siente Voy a cerrar Entonces Esta Reflexión Para ti Con este Párrafo Que dice Yo no sé Lo que siento Al vislumbrar Aquel eterno Fuego Que hizo Producir La creación Efectuar La retención Que fundó La iglesia Y la sostiene Y que inflama Todos los corazones Y el que es El amor Quien es sino El Espíritu Santo Término Del amor Él inspiró La creación La redención La encarnación La muerte De cruz El reinado Del dolor Y el apostolado Y el apostolado De la cruz Bueno Sabemos Que Conchita Es la fundadora ¿Verdad? Del apostolado De la cruz Puede que no sea Tu apostolado En un sentido Vital y básico Dijimos que la cruz Es la base De nuestro evangelio Y la cruz Es la inspiración De un San Pablo Como Mía Como mía Entonces realmente Seríamos todos Invitados A tener A vivir Y a experimentar Un apostolado De la cruz Un servir Amar Seguir Inspirados En la cruz Pero no detenernos Ser perseverantes Luchadores Buscadores Fieles Sostenidos Por la cruz Y al final También Buscar la cruz En otras palabras Ver en él En esa cruz El principio De amor Que mueve Nos conduce Y nos lleva Al punto Final Y si nuestro Maestro Su punto Final Fue la cruz Pues nos enseña Que el amor En este proceso También Sufre Sin embargo En ese sufrimiento Es también Camino Para su Eterna Felicidad ¿Cómo amas Tú? ¿Cuál es la cruz? ¿Cómo ves El amor? Creo que hoy Estas líneas Nos pueden En mucho Inspirar Del amor Al amor Por Cristo Crucificado Por amor Y que no es Dios Sino el amor Mismo Ese corazón Ese corazón Pendiente De la cruz Que desde ahí Late Y derrama Esa sangre Como una búsqueda Para tu propia alma Amén Música Música Gracias por ver el video.